Baila en la playa bajo el sol brillante Siente la brisa y la arena caliente La fiesta empieza, nunca se va a acabar La música suena, no podemos parar Celebración tropical Vamos a disfrutar Bailando hasta el amanecer Vamos a enloquecer Las palmas al ritmo del viento Ríete fuerte, olvida el tiempo Luces brillantes iluminan la noche Estamos perdidos en este sueño Bajo la luna la fiesta se despierta Bajo la noche el ritmo no se suelta Rodeados de amigos el alma en la fiesta El paraíso donde nadie molesta Los sabores se mezclan, el ritmo no se suelta Rodeados de amigos el alma en la fiesta Melodia severa memoria perversa Es paraíso donde nadie molesta